Entonces, te llevaste una sorpresa al ver a la nueva portadora, ¿verdad? Lo siento mucho, Cat Noir. Debí de haberte avisado. Si hubiera visto a alguien, con tu prodigio me hubiera decepcionado. Siento por dañarte, Cat Noir. No, no me hiciste daño. Hiciste lo que debías hacer. París necesita a alguien que la proteja las 24 horas del día. Y ahora me entero de que si tú faltas algún día, mi Lady, al no saber quién eres, yo nunca más te volvería a ver en la vida. Y no creo poder soportarlo. Nunca te abandonaré, gatito.